Bueno, el día de hoy comenzamos con una asamblea informativa de los cuatro gremios que conforman, están incluidos en ANSES, por lo cual estuvieron deliberando, comentando algunas novedades que querían transmitir, por lo cual se demoró la atención sin pudiendo atender a gente en ese horario, y en ese mismo momento también advertimos un problema de suministro de agua, que viene sucediendo todos estos días, que se está restableciendo a poco por tareas, según nos informan de mantenimiento a partir de EMOS. Ni bien se restablezca, vamos a poder tener actividad normal. Mientras tanto, lo que hemos realizado como una medida alternativa para poder atender a la gente, es solicitar a bomberos que nos llenen el tanque de agua para poder ser suministrados, principalmente a los sanitarios, que es donde más problemas hay. ¿Cuándo se llegará esta solución? Bueno, la solución no depende, digamos, de nosotros, sino que es de tercero, nosotros podemos mejorar, mejoran algún servicio que tengamos en cuanto a nuestro sistema de agua, pero no va más allá de eso, dependemos más que nada del servicio en la ciudad en cuanto vaya mejorando. ¿Hay atención o no? Porque la gente se queja en que algunos han entrado, pero que tampoco son atendidos. Hicimos ingresar a las personas para que no estén afuera, aquellos que tenían problemas de movilidad, personas mayores, hasta tanto tener esta respuesta a ver si era posible llenar nuestros tanques, porque entendemos que bomberos hoy por hoy, si bien brindan ese servicio, teniendo en cuenta que hay falta de agua, también se ven disminuidos, priorizando en centros sanitarios, digamos, clínicas, hospitales y demás. Así que por eso demoramos un poquito en la atención y ahora ya estamos empezando a ingresar. ¿Has atendido lo mismo con estas condiciones? Teniendo en cuenta que no hay tantas personas afuera. Bueno, ya hemos tenido problemas, entran 800, 900 personas por día y es necesario contar con el servicio sanitario, por lo cual sí es necesario advertir a la gente, esperar a ver si podemos restablecer el servicio para poder atender a los demás. Los trabajadores dicen que hay un baño aquí, ¿es cierto? Para 70 personas que aquí vienen a trabajar. Hay varios baños aquí, está el baño para el público, digamos, baños para el personal, lo que sí que estaba disponible, sí, un baño que es el que está más cerca del agua corriente y del tanque, ese fue el baño que podíamos utilizar el inicio de la mañana, que si ese baño se ve en continuidad, podemos seguir atendiendo, lo que pasa es que también perdió lo que es presión de agua y no pudimos contar con ese baño solamente. ¿Es una decisión suya o del gremio de los trabajadores no atender al público por la falta del baño? Bueno, esto es una medida que pasa en todas las delegaciones, en cuanto no hay servicio de agua, no se garanticen las condiciones generales para poder ni atender al público ni para estar en condiciones laborales óptimas. Entonces, bueno, esto fue comunicado a niveles superiores del problema que estamos teniendo y esperamos que se restablezca, así podemos dar un buen servicio.